Los mensajeros de Dios de Liceo Machuca Con la humildad y perseverancia Venimos alabando Al Dios Todopoderoso El conjunto evangélico Los mensajeros de Dios Y tu hermano en Cristo Liceo Machuca Y vamos adelante Papito Germán Machuca Y mi mamita Maximiliana Cumpreras Gracias por todo el apoyo Aleluya Estudios Jehová Music Jesucristo dice en su palabra Todo tiene tiempo Todo tiene hora Tiempo de dolor Tiempo de gozar Tiempo de gozar Tiempo de llorar Tiempo de sufrir Tiempo de sufrir Tiempo de llorar Tiempo de llorar Tiempo de gozar Tiempo de llorar Tiempo de sufrir En todo tiempo alabaremos En todo tiempo serviremos Nunca miremos atrás Para mi pastor Julio Montes Escobar Y su conjunto evangélico Embajador celestial En todo tiempo Yo te alabaré En todo momento Yo te serviré En momentos de lucha En momentos de plena En mi soledad En mi angustia En todo tiempo En todo tiempo Yo te alabaré En todo momento Yo te serviré En momentos de lucha En momentos de plena En mi soledad En mi angustia Yo en mi casa Te alabaré Solo a ti Mi salvador En la noche Te alabaré Solo a ti Mi salvador Yo en mi casa Te alabaré Solo a ti Mi salvador Y en el centro Y en el centro Coblado de Sotopampa Y el conjunto evangélico Jesucristo vencedor Pastor Jaime Escobar Aunque vengan luches y pruebas Perseveremos en el Señor Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!